Francesco Bagnaglia alcanzó este domingo su tercera victoria consecutiva al vencer en el Gran Premio de Austria disputado en el circuito del Red Bull Ring, lo que lo convirtió en el primer piloto de Ducati desde Casey Stoner en 2008 en ganar tres carreras seguidas en MotoGP. Sin embargo, en una pista en la que se podía pensar en que Ducati barrería al menos con los tres lugares del podio, Fabio Quartararo se las ingenió para alcanzar la segunda posición con su Yamaha, haciendo el francés un gran negocio para el campeonato del mundo. Bagnaglia arrancó desde la segunda posición de la parrilla, pero se colocó al frente en los primeros metros al superar a Enea Bastianini, quien salía desde la pole position con su Ducati del equipo Gressini. La bestia logró sostenerse segundo en el inicio, delante de Jack Miller, pero muy pronto dejaría de ser un protagonista en la carrera al irse fuera en la curva 4 durante la tercera vuelta. El italiano pudo regresar a la pista, pero se retiraría definitivamente en los pits un par de giros más tarde. Las primeras vueltas tuvieron a las Ducati oficiales con un cómodo 1-2, y Miller, que dejará el equipo el año que viene, intentaba un adelantamiento sobre Bagnaglia en la curva 9 de la séptima vuelta, pero se abría ligeramente para permitir a Peco volver a ponerse en cabeza. Jorge Martín, quien se está jugando con Bastianini ser el compañero de Bagnaglia en 2023, lograba acercarse a las Ducati oficiales, pero su carrera se complicaba cuando, presionado por cuartararo, se pasaba de largo en la chicana de la curva 2 en la vuelta 17 y caía al cuarto lugar en la siguiente curva. Habiendo roto el 1-2-3 de Ducati, cuartararo comenzaba a acercarse a Miller, a quien adelantaría con una gran maniobra en la chicana en la vuelta 25, para tomar el segundo lugar con un Martín que buscaba sacar provecho de la situación pero que no lo conseguía. La oportunidad de Martín llegaría en la curva 1 en la última vuelta, pero se fue al suelo cuando intentó ganarle tercer lugar a Miller pasándolo por dentro. Cuartararo, por su parte, le recortó medio segundo a Bagnaglia en la parte final, pero nunca llegó a inquietar realmente el de Ducati y ambos cruzaron la línea de meta separados por poco menos de medio segundo. La victoria deja al italiano a 44 puntos del francés en el campeonato. Miller se ha quedado con una cómoda tercera posición tras la caída de Martín, mientras que el piloto del Pramac se ha reincorporado para terminar décimo. Luca Marini ha remontado desde la decimotercera posición de la parrilla hasta la cuarta con su Ducati del equipo BR46 para alcanzar su mejor resultado MotoGP por delante de Johan Zarco. Alexia Espargaro tuvo problemas saliendo desde el noveno lugar con su Aprilia y al final debió conformarse con el sexto lugar tras elegir el neumático blando trasero, un resultado que lo deja a 32 puntos de cuartararo en el campeonato. Brad Binder, ganador del Gran Premio de Austria el año pasado, ha sido séptimo con su KTM, por delante del piloto de Suzuki Alex Rins y Marco Vesecki, que ha sido noveno con la otra Ducati del equipo BR46. Alex Márquez fue el mejor representante de Honda al terminar apenas decimocuarto, un lugar por detrás de Mavec Viñales, quien comenzó fuerte con la prilia llegando a estar delante de cuartararo pero fue perdiendo terreno en la competencia. Además de Bastianini, también se retiraron Takaki Nakagami, Franco Morbidelli, Darren Binder y Johan Mir, este último por una caída en la primera vuelta. El piloto de Suzuki fue llevado al centro médico del circuito y las primeras revisiones mostraron una fractura en su tobillo derecho. El Mundial de MotoGP continuará el fin de semana el 4 de septiembre con el Gran Premio de San Marino en el circuito de Misan.